Continuamos hablando de nuestro tema del día, donde vamos a analizar la investigación periodística llamada Los Papeles de Pandora. Tras este nuevo escándalo, la Unión Europea ya retiró de la lista de paraísos fiscales a las islas Chaisels, Anguila y Dominica, lo que ha generado críticas luego de las revelaciones de Los Papeles de Pandora que expusieron los secretos financieros de cerca de 35 jefes de Estado y también de gobierno. Varios de ellos ya han respondido, ya sea negando que estén implicados en esto, asegurando que van ellos a hacer sus propias investigaciones. Por ejemplo, el rey Abdullah de Jordania negó que tenga compañías offshore para esconder sus lujosas propiedades. También lo hizo el primer ministro de Pakistán y el Kremlin, que negó las acusaciones de que el presidente Vladimir Putin le haya comprado una lujosa propiedad en Mónaco a una mujer con la que tenía una relación. Para ello, quiero saludar en este momento a Georgina Serega, ya es periodista en el país de España y también en México y el país de América, colaboradora del equipo mexicano de Los Pandora Papers. Gracias, Georgina, por estar aquí con nosotros en Directo América. Muy buen día. Le pregunto, ¿cómo hicieron esa investigación? ¿Qué tan difícil fue además? Buenos días. Fue una investigación larga, un proceso bastante largo. Para algunos periodistas duró dos años, para otros duró un poco menos. En nuestro caso fue una investigación de diez meses en la que, bueno, revisamos, no revisamos 11,9 millones, eso es lo que tiene la base de datos, pero sí revisamos muchos, incontables a esta altura, de documentos que fueron filtrados al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y que nos llevó mucho tiempo revisar para encontrar nombres, a ver quién estaba en esos 14 despachos que filtraron los documentos y además para entender las historias porque hay un montón de nombres y sé que es normal que nos alertemos cuando escuchamos un nombre, pero cada uno difiere de lo que ha hecho en un paraíso fiscal. Hay gente que ha abierto una offshore y nunca la ha usado, hay gente que ha hecho todo tipo de movimientos, hay casos de corrupción ligados a estos despachos, entonces hay historias, un montón, difíciles de entender, difíciles de desagregar, pero bueno, eso hemos estado haciendo estos meses. Georgina, eso le quería preguntar, ¿no todas las personas que se encuentran en esa lista han cometido algún acto ilegal, digamos? No, abrir una offshore no es ilegal y es lo primero que decimos. De todas formas, también decimos que no sea ilegal, no quiere decir que esté bien, pero más allá de eso me parece que es un debate que va más allá de la legalidad o la ilegalidad, que los Pandora Papers nos vienen a mostrar que existe un sistema que sigue trabajando para esconder el dinero de muy pocos, del 1% del mundo. Entonces, no solo hay gente que esconde su dinero, sino que alrededor de ellos es formada una industria que se dedica a esconder el dinero de ellos. Georgina, le quiero preguntar la diferencia de los Pandora, de los Panama Papers. Además, aprovecho para preguntarle si no sé si tuve la oportunidad de trabajar también en la investigación de los Panama Papers. No, en los Panama Papers no estaba, pero esta es una investigación muy parecida a los Panama Papers, un poco más grande en cuanto a documentos. De hecho, internalmente decimos que son los Panama Papers anabólicos. Reloaded, digamos. Un poco más grandes. Sí. Claro, 2.0. Y en realidad porque traen más documentos y porque los Panama Papers hablábamos de un despacho que era Mossack Fonseca, el despacho de donde se habían filtrado los documentos, y en este caso son 14 despachos. Entonces, hay variedad de historias porque los 14 despachos están montados alrededor de todo el mundo, y no solamente en Panamá o en América. Pero bueno, es un poco similar, va en la misma línea, y también nos trae un vistazo a cómo se ha comportado este mundo después de los Panama Papers. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha cambiado? En la vida real, en realidad, porque más allá de las promesas que nos han hecho y lo que dijeron los políticos entonces, esto nos viene a mostrar que poco cambió en la vida real. Eso le iba a decir, ¿qué tanto ha cambiado el mundo después de los Panama Papers? Además, Georgina, le quiero preguntar, ¿cuál es el fin de esta investigación? ¿Simplemente que el mundo conozca la verdad? ¿O hay algo detrás también de esta investigación? ¿Con qué fin ustedes hacen esto? Nosotros, como periodistas, cuando tenemos la información, cuando recibimos la información, la analizamos y contamos la historia, ¿no? No lo hacemos con el objetivo de atacar a alguien en particular. Este tipo de filtraciones y este tipo de investigaciones nos abren la puerta, como nunca antes, a un mundo que es muy difícil de llegar, que unos pocos solamente llegan. Si uno no tiene cierta cantidad de dinero, cierto... El capital no llega a este mundo, no lo conoce y no sabe qué hay detrás de esas puertas. Entonces, este tipo de investigaciones nos vienen a mostrar este mundo, este sistema que existe, por más que nosotros no podamos verlo, excepto en estas pocas ocasiones, como los Panama Papers, los Paradise Papers o los Pandora. ¿Vienen otros Papers? ¿Podrían filtrarse otros documentos? Además, le quiero preguntar cómo se filtran este tipo de información confidencial? Y además, cuando llegue a ustedes, ¿cómo hacen para diversificar el trabajo? Es decir, yo agarro ese tema, tú agarras ese tema. Bueno, en realidad, se trabaja con medios a nivel local. Entonces, el consorcio recibe los documentos de una fuente anónima, de la que ni siquiera la mayoría de nosotros conocemos de dónde viene. Entonces, incluso, o sea, no podríamos decirlo, pero muchos ni siquiera sabemos. Solamente lo sabe el consorcio, y en ese sentido, el consorcio organiza los medios de comunicación, invita medios de comunicación, y nosotros nos sumamos de manera local. En el caso del país, nos sumamos con un equipo en España, y cuando el equipo de España vio que había muchísimos nombres y muchísimas historias en América Latina, decidió sumar un equipo en México, y ahí es cuando entramos nosotros a investigar esto también. Entonces, la investigación se lleva de manera local. Acá en México nos hemos dedicado a contar las historias mexicanas, y en España las españolas, y a su vez replicar las historias que otros compañeros han investigado y han escrito en otros países. Pues Georgina, gracias por su tiempo y por estar aquí con nosotros en Directo América de France 24, y pues entender un poco cómo se hizo esta investigación de los Pandora Papers. Entonces, gracias por su tiempo nuevamente, Georgina. Gracias a ustedes y gracias por la invitación.